¡Gracias! Como ya seguro sabréis, se trata nada menos que de la secuela de Battalion Wars, aparecido en Gamecube, encontrándonos nuevamente con un título de acción con ligeras dosis de estrategia, en el que controlamos a nuestros ejércitos en tiempo real de forma muy intuitiva y dinámica, alejándose así de la sobriedad de los turnos que presenta Advance War en Nintendo DS, una saga de la que precisamente es heredera. En concreto, durante la partida nos veremos inmersos en unas muy divertidas batallas masivas en las que únicamente tomaremos el control directo de una sola unidad al mismo tiempo, pero siendo posible pasar a controlar cualquier otro pelotón de nuestro bando en un solo instante con tan solo pulsar un botón, dejando que sea la CPU la que dirija al resto de tropas mientras tanto. Es por ello que la acción en cada una de las misiones resulta bastante frenética sin darnos apenas un solo respiro, ya que en cuestión de segundos podremos pasar de estar controlando a un simple soldado a pie para inmediatamente abrirnos camino usando un poderoso tanque o sobrevolar las líneas enemigas con un veloz helicóptero. El esceno permite tres puntos de cámara. Normalmente cuando estemos atacando nosotros, preferemos uno a cercano, para ver porque no tiene el frente, hay una vista intermedia, y para defender, en el caso yo prefiero mucho la vista más lejana porque te dan, ves los frentes para los que se acercan. Además, una de las mayores novedades de este nuevo capítulo residirá en que ahora no solo habrá vehículos terrestres y aéreos para pilotar, sino que también tendremos que librar impresionantes combates navales donde los buques de guerra demostrarán su devastador poder de destrucción. En total se han incluido en el juego alrededor de 20 escenarios de batalla diferentes que hemos de superar para completar el modo campaña. Y lo que es mejor aún, también existe la posibilidad de jugar emocionantes partidas en modo multijugador cooperativo o competitivo junto a un amigo, tanto a pantalla partida desde una misma consola, como vía online por medio de la conexión wifi, precisamente una de las modalidades que se echaron más en falta en la primera entrega. Sin embargo, la parte que menos nos ha convencido reside en su a priori algo modesto apartado técnico, ya que este se queda lejos de aprovechar al máximo todas las capacidades gráficas que la consola de Nintendo puede ofrecernos, aunque aún así destaca por su gran colorido y por su marcado look desenfadado y caricaturesco. En conclusión, Battalion Wars 2 se presenta como un título a tener muy en cuenta dentro del cada vez más amplio catálogo de Wii y que a buen seguro, gracias sobre todo a su nueva modalidad online, nos garantizará una gran durabilidad y diversión por mucho tiempo. Y para comprobarlo, no habrá que esperar demasiado, ya que el juego estará disponible en las tiendas de nuestro país a partir del próximo 15 de febrero. Gracias por ver el video.